De la edad de 14 años, era muy joven Me ha contado la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Vaya, es hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad Diez años tiene Su piquito león Y sus alitas Las tienen sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias dañan Anda, palomita, abuela A tu roca se le ha dormido 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 Tema que quiero De la edad de 14 years A tu roca se le ha dormido 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 Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Mi padre que fue un bandido Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Por no ser hijo de nadie, no nos pudieron pasar Un domingo hago desde el concreto, por las calles nos tiras de igual Y mi hijo me vine a pasear, en un tren que es de Tepica Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Y yo quitar solo un beso, un poquito de cariño, me ha besado la felicidad Y yo quitar solo un babino, me ha besado la felicidad Pero yo era de contenta, ante los demás que me lo dijo que ya no aguantaba el vato y que las quería conmigo. Que chilos ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando. Que miradita, esa que me está matando, yo la voy a convencer. Es tan bonita, su hermosura ha deslumbrado con sus encantos. Es tan bonita, que le voy a hablar de amores. Es tan bonita, que chulada de mujer. Que cuerpo que hagan, que ojitos bonitos. Ojitos que provocan el juego del amor. Que cuerpo que hagan, que ojitos chulitos. Ojitos que provocan el juego del amor. Y un saludo para mi gente del Estado de México. Pichuacán y Virrero. Música Música Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar A este bonito lugar Que vino a tierra caliente Coyuca de Catarán Coyuca de Catarán Ayayayay Y vamos a andar a tierra caliente Señor, un servicio al novio Adiós Y bueno, pues seguimos Y seguimos en esta gran celebración Felicidades Por majestad, te indico que eres El cual es el poder Por el querer es valiente Y se sabe depender Por el querer es valiente Y se sabe depender Siempre llevo el alma Y se sabe depender Gracias por ver el video.